Me va a caer la madre del diablo Nah, pero es que si agua es duro, en verdad Es que si agua es duro Oh, oh, oh Un beso le dio Reaccionamos semana también así Oh, una Barbie Una Barbie como un pal Juego y lo controlo como marionetas Alerta pendiente Joteles pa' la correa Ya, ya, ya Tú sabes cómo soy No sé Y esa mácara de dónde salió Loco, pero Esos tipos siempre están ennotados, mi loco No hay un video que yo no veo Que ellos no están enrolando Si no hay una nota, no son ellos El diablo, pero los nasty, loco Se vuelven nasty Son nasty Oh, y esa mácara de huevón Nah, es un cigarro, esto es asqueroso Nah Tú ves, a la madre yo le doy Pero a los cigarros no, eso es pa' viejo Esto es mejor, es la misma mierda Pero moderno Mijo, ahora yo me doy cuenta Esa gente están en un estudio Y yo no creo que ellos están usando una máquina de humo Yo no creo que es una máquina de humo Yo no creo que es una máquina de humo, loco Yo creo que ellos hicieron un hotbox del diablo En el juego y lo controlo como Mario ¡Ey! ¡Tengo vaqueca, ey! ¡Te escupo la cara fresca! ¡Papapapá, que la teme y si no va a dar lo que escribo y lo tiré en la poceta! Tengo dolor de cabeza, escucho o si no puedo parar, yo te voy a apuñar Ese es el más duro, loco Ese tipo entró, mira, agarró ese viso, lo metió por atrás y por delante Ese no fue el que salió de la tina Yo creo Ese es el que escribo y lo tiré en la poceta ¡Ese es el que salió de cabeza, escucho o si no puedo parar Yo te voy a apuñar, te ropo la cara Te voy a apuñar, llámame Jason Disparo en la ciencia como Clayton Y me gasto la plata del paypal Siempre estoy limpio y siempre me revisan Sabes que soy un feminista De acá que siempre estoy limpio En sus sueños tal vez Tengo el veneno de estos demonios Pero te voy a caer con odio Loco Como diablo el dice Siempre tranqui Y está cantando como un demonio Poseído por un demonio Pues Yo no sé Hay que revisarlo Nunca tranquilo, soy pipo La puta me la fornico Yo soy panquito, maldito Los zapatos me los quito No las guarden una cifra Todos quieren de mi pito Nunca se callen los chicos Niño, estoy matando un monaguillo Niño, aunque esté la oscuridad El diablo Pero me dio el bajo a boca cuando hizo eso Estaba duro ese video En verdad Me gustó Un video corto Al punto Estaban metiendo manos Me suscribí a Esquiciado Porque ese tipo duro En verdad Un tema de hace 3 años Pero Lo consumo Eso es algo que yo pondría En mi playlist En verdad Esquiciado la play Esquiciado la Luego Es que el flow de él Como que es un flow Nasty Tú sabes Un flow bacano No Esquiciado la play Esquiciado la play